¡Señor! Pasar por el valle de la prisión duele mucho Pero yo sé que después de este proceso Tú me levantarás Sé que no me dejarás aquí Tú me llevarás a otro nivel de gloria Tú me sostenerás con tu mano Y no me dejarás Espero el silencio delante de Dios Porque de Él viene mi victoria Nunca me voy a rendir Siempre le alabaré a Dios En todo tiempo, en todo momento Mi alma tiene sed, sed de ti Señor En este desierto donde hago amor Mi alma tiene sed, sed de ti Señor En este desierto donde hago amor Lléname de ti Lléname de ti Jesús, mi salvador Lléname de ti Lléname de ti Jesús, mi salvador Cuando te sientas débil y sin fuerzas Recuerda que Dios es tu fortaleza De Él proviene tu fuerza Nunca pierdas la fe Solo en Dios Vaya tranquilidad mi alma Solo en Él he puesto mi confianza ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Buscar a Dios mientras pueda ser hallado Llamarle mientras está cercano Siempre busca a Dios Que Él es la esperanza de vida eterna Él siempre te ayudará A seguir adelante Mi alma tiene sed, sed de ti Señor En este desierto donde hago amor Mi alma tiene sed, sed de ti Señor En este desierto donde hago amor Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Jesús, mi salvador Lléname de ti Lléname de ti Jesús, mi salvador Lléname de ti Lléname de ti Jesús, mi salvador Viviré confiado, viviré agradecido Porque tú siempre estarás conmigo, Señor Sé que no me dejarás, no me abandonarás Lléname de ti, lléname de ti, Jesús, mi salvador Lléname de ti, lléname de ti, Jesús, mi salvador Tocame, lléname, ungeme, satúrame con tu Espíritu Tocame, lléname, ungeme, satúrame con tu Espíritu Y por Chiclayo Perú, saludo a mis queridos padres José Lozano y Beatriz Marca Mendoza Sigamos siempre adelante, peleando la batalla de la fe Siempre confiando en Dios, que Él nos dará la victoria ¡Aleluya! ¡Aleluya!